ahí estamos señores y señores jose maría listorte y el botón rojo apretas el botón y vamos a ver qué sale en ese lugar las preguntas para listorte va la cámara oculta más difícil de hacer muchas pero la que más nos estresaba era la en el año en 1995 rompíamos autos si me acuerdo no era una cosa terrible de la grúa y pasamos un tanque por arriba igual es pequeña salvedad si rompíamos los autos de los tipos no tenían que ver que los querían vender si sea una cosa como que el auto es el miocardio en el momento que la primera que hice me cagaba una pelota los productores porque yo era el que supuestamente iba a comprar el auto y pasaba un tanque por arriba como que desviaba a freddy con no sé quién y pasaba un tanque y le arruinaba el auto y lo vi tan mal al tipo que la paré enseguida a la cámara no no llegué todos los chistes que teníamos preparado la paré enseguida y el productor me dice claro para para no me dio miedo mirá como está este tipo temblando me dice no 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 entonces no hace más cámara oculta porque me dio no sé qué y después ya te vas curtiendo y la gracia es que la pase mal porque la cámara oculta es esa se la pase mal pero pero era difícil es difícil porque está en un momento se ponían violentos con toda lógica y llegamos a llegar nos corrían llegamos a hacer hacer la cámara con protectores de taekwondo cuando para que no te la den bueno a ver aprieta por favor vamos con otros vamos ahí está a ver algún como te le robaste tu familia cuando aparecías en bolas aparecías mucho en bolas que no se veía porque tenía un blureado tenías un blureado pero había como un pequeño por contrato del blureado tenía que ser hasta rodilla no tenés no tenía ningún tipo de mucho no no de vergüenza las primeras etapas de las cámaras pero te hacen pito y si no me ven en la tele pero es como que te tengas que poner en pito acá escúchame eso no es nada por más que este blure en yo te veo en sí no hay gente que no le da vergüenza toda la gente desde la casa igual si lo que te molesta es que acá estás en pito hola hola pero querés algo peor que cuando editaban las notas porque las notas no se editan en una hora se editan a lo mejor en dos días y ahora y lo último que ponés el blureado primero cortas todo cortala empalmala empalmala y a lo mejor el editor se iba a comer y dejaba la pantalla congelada conmigo en pelotas sin hacer cuenta y pasaban todos por la edición decir que no había celulares en el momento no había nada y me veían chota no te daba vergüenza que tenés muy prolijo no es que es un toque como en las escenas que bueno yo me transformo cuando cada una cámara oculta yo cuando bebía lo que querés es que quede bien y te olvidás de todo cuando las veía porque las grabamos todas y después lo habíamos mejor a los seis meses a los siete meses viste que grabamos todas en marzo abril y después la va viendo y a lo mejor en septiembre octubre veía una en marzo y yo dije en qué momento dije esto en qué momento hice esto porque yo digo no por acordar por diciendo dónde se me quedé mente tengo que estar para hacer semejante cosa no lo harías no más allá de que hoy no da no no porque no 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 es gracioso pero no es gracioso pero digo pero eso de ponerte 100 pelotas y no tendrías problemas no yo sí ahora sí ahora estoy grande sí no tengo los hijos grandes no 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 ahora el muriado hasta los tobillos con la cara todo pero no me reconozcan en realidad aprieta el botón a ver que me toca cuál es la frase que más te piden en la calle y depende tengo mucha el sopa me lo pienso me piden mucho el sopa si no dice mucho que roto muchos micrófonos te pido mis disculpas el o también le gustó ese era un productor que vos llamabas si había algún problema si se llama suárez gabriel suárez pero le pusimos sopa esto es muy difícil lo que decir porque cuando empezó a trabajar era muy parecido a sopapita merlo el que era el chorro ladrón te acordás y era parecido y le iba diciendo otras cosas y cuál te piden me dice bueno le gustó le gustó le gustó le gustó mucho hay una cámara oculta que yo hacía de jugo loco que le ponía sal le gustó le gustó recordás entera la letra de la canción de calafate es que hay muchas iban cambiando ya se ponía medio como bahiano como era calafa 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 y después le hago cualquier cosa alza la mano si te gusta el calafate después cantaba en la nieve nos hemos divertido mucho era insólito último botón último que sale que sea lo que yo quiero entonces de matilda lo que vos quieras que sea lo que yo quiero rompiste corazones y yo no lo sé supongo que si rompiste corazón no lo sé pero a mí me ha roto corazón se dice cómo no romper corazón pero en un momento fuiste muy picaflor chico por favor no pero fuiste fuiste muy querendón y facha facha nunca si no fuese por la tele soy virgen yo olvidate no quieras quedar bien conmigo porque yo sé el límite no 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 pero lo pasas en el único soltero pero soltero que si soltero puedes estar soltero igual andas bueno con tu vieja es un amigo y tenés pero soltero en un programa de 40 puntos de rating pero te se te lanzaban sentiste muy feo que decir eso pero pero te es como como los de gran hermano se le tiran encima no importa había variedad claro y vos como como pero por la tele no 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 estamos pensando que te que te jactas al revés en general la verdad de toda la nota te tiraste abajo no yo lo que digo es cómo te organizas o sea por ejemplo se te vienen encima y vos cómo te organizas porque hay que cómo organizaba claro cómo te organizabas o sea números 27 28 no 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 tampoco era pero tiene y cuando te cargaba es seguro que era mucho porque se notaba como que pero tiene y me dice que después lo dijo varias notas que él lo hacía a mí porque a él se lo hacía badía y que se ponía muy nervioso y que badía se divertía cuando él se ponía colorado entonces él vio mí lo mismo vio yo me pongo colorado entonces me gastaba tiene en los momentos que no estuvo igual es muy noviero pero en un momento en los momentos también muy picaflor tiene y en la época se paró como se paró de paula que sí sí estaba estaba o sea ya de moda de moda sí 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 también es un grupo así es que ven da un grupo que no creen don en retapa también de la sociedad hoy no puedes hacer nada los picos maradona con coppola y se pico todo el tiempo en la tele alfano con no sé quién moria con todo el mundo digo en una época donde todo el tiempo nos damos pico que no está nada más el negro con ginsburg el negro con ginsburg y en peores nada sí en sueño braguetti a todos los invitados también nosotras nos chapamos a los mojaban la vainilla pero tenés que tener un contexto social por eso digo cuando analizas ahora hoy no habrá que tener razón a julio iglesias a todos que pensás que una persona tiene que tener para parecer buena persona esto de ser buena viste que todos repasamos en algún momento es tan difícil y no sé si incluso esa pregunta no tiene mucho más fácil ser buena persona que mala pero cómo se es buena persona qué cosas para vos porque alguien puede decir bueno para mí ser buena persona tal cosa todos sentimos que hay un orden moral interno y que sabemos lo que está bien está mal pero expresarlo o pensarlo que qué es para vos para mí estar atento al otro estar que le pasa al otro que siente el otro cómo está el otro me parece que es fundamental si yo soy buena persona pero a ver cómo te explica soy muy como la clásica voy a la iglesia todos los días una vez pero después cuando pasa algo contestó como el orto o hago todo mal no tenés que estar atento a lo que le pasa al otro tenés que visibilizar los problemas del otro y en base a eso intentar solucionarlos o no pero por lo menos conocer el problema del otro cuando lo conoces si sos buena persona tratas de ayudarlo simplemente matilda está buenísima matilda es una bomba yo no 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 pensé pasar por esta vida para protagonizar una cosa así de broadway donde la producción es impecable van a venir a verla se van a van a flashar porque es impresionante porque de broadway tenés que hacerlo tal cual o sea que la producción es tal cual el texto tal cual modificado argentina cantamos en español y para mí lo personal del hecho de cantar bailar hace una comida musical para mí es un desafío que no no pensé que podía hacerlo la verdad esto de tirarme siempre abajo pero cuando me dieron el texto para para cantar dije esto yo no lo puedo hacer es imposible y bueno con ensayo con mucho laburo pero con mucho laburo desde lo personal desde darle machacar se logra se logra y van a ver un show impresionante es realmente no se pueden perder porque es muy emotivo sobre todo los que tenemos hijos el tema de crecer el tema lo que pasa con los niños cuando cuando los padres o los profesores se portan de una forma distinta que le pasa a ellos sentirse distinto es hermosa la obra el otro día la historia hicimos ensayo general y carlos roten me los productores de yo final sin luces y nada así y se puso a llorar de la emoción carlos roten que lo jodíamos después te arrepentiste estaba muy emocionado y te puedo asegurar te puedo asegurar y te lo juro por no me gusta jugar por mis hijos pero por lo que más quiero que terminamos muchos de los ensayos llorando los protagonistas es muy actual en la historia mira que es el 90 es un libro de los 80 antonia mi hija la veía re chiquitita y ahora la volvimos a ver sí sí es maravilloso versión vaya a ver el primero de junio vamos a estar ocho semanas nada más junio y julio el gran rex pero es una experiencia maravillosa privilegio total pertenecer a ese equipo estás como que recién empezás a trabajar cuando haces algo que vos decís esto que estoy sintiendo que hace mucho que no sentía que es este vértigo que es esta en la línea que no la sentía hace año a ver qué lindo y qué es esto que me sale que nunca lo hice y por qué aplaudieron acá los productores uy qué lindo y es lo que vos decís empezás de cero y está está buenísimo bien fuerte el aplauso muchísimas gracias muchas gracias maría muchas muchas gracias la pasé muy bien los quiero gracias nosotras pasamos muy bien con vos gracias a 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 Gracias por ver el video.